representación y determinación de conjuntos. Bien, primero que nada, ¿Qué es un conjunto? Sabemos que un conjunto es un grupo de elementos que comparten características similares. Eso es un conjunto. Ahora bien, nosotros tenemos que los conjuntos los podemos representar de diferentes maneras, así como que también lo podemos determinar de diferentes maneras. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Dice, si determinamos el conjunto nombrado, sus elementos se denomina por extensión. Ejemplo, tenemos aquí. A es zanahoria, tiene los siguientes elementos. Zanahoria, pera, leche, queso, tomate. Y el conjunto E tiene palta, melocotón, calabaza, brócoli. Aquí tenemos un conjunto por extensión, porque ese es porque estamos mencionando cada uno de sus elementos. De acuerdo, aquí están los elementos respectivos. Bien, ahora vamos a ver otra otro tipo de representación. Dice, si especificamos el conjunto nombrado, una o varias de las propiedades que lo caracteriza, se le denomina por comprensión. ¿En qué consiste la comprensión? Es cuando mencionamos las características de los elementos del conjunto. Pero nunca debemos mencionar dichos elementos. Eso lo vimos ayer un poquito en lo que está ayer. ¿De acuerdo? Acá mencionamos las características que componen estos conjuntos. Por ejemplo, basándonos en el tema anterior. A es igual a qué? Nombres de alimentos con vitamina A. Estos alimentos de aquí contienen vitamina A. Conjunto E. Conjunto E. Nombres de alimentos con vitamina E. Estos alimentos de aquí. Estos alimentos de aquí tienen vitamina E. En el primer caso hemos mencionado lo que es la, los elementos extensión. En el segundo caso hemos mencionado sus características. Esto es comprensión. ¿Bien? Ahora pasamos a la parte de notación simbólica. ¿En qué consiste eso? Otra forma de escribir por comprensión es usando notación simbólica. La notación simbólica es prácticamente lo mismo que la comprensión. Es casi lo mismo. Se parece mucho, mucho. Veamos acá. A. Ejemplo, el conjunto A es igual a X tal que X es un alimento con vitamina A. Y se lee así. A es el conjunto formado por los elementos X tal que X es un alimento con vitamina A. A ver. Revisemos. Revisemoslo nuevamente. Parece un poco confuso, pero no lo es. Observen. A es igual a X slash X es un alimento con vitamina A. Y se lee así. A es el conjunto formado por los elementos X que son los elementos que menciona aquí. E. Tal que X es un alimento con vitamina A. Bien. Abajo dice algo similar. E es igual a X slash X es un alimento con vitamina E. Y se lee. E es el conjunto formado por los elementos X tal que X es un alimento con vitamina E. Y se lee. Como pueden ver, la notación simbólica es que es casi lo mismo que lo que es este los conjuntos por comprensión. De acuerdo. De acuerdo. Y de esta manera nosotros vamos a determinar los conjuntos. Bien. Esto es lo que es notación simbólica es comprensión. De acuerdo. Hay que tener presente eso. Notación simbólica también es comprensión como tal. De acuerdo. Siempre que hagamos un conjunto por comprensión lo vamos a hacer tanto como en notación simbólica o su comprensión como tal. En ambos casos es prácticamente lo mismo. No hay que darle muchas vueltas. De acuerdo. Siempre que queramos nombrar un conjunto por comprensión por comprensión vamos a vamos a utilizar los elementos X tal que X etcétera. De cuando tenemos un conjunto de números. ¿Cómo lo hacemos? No hacíamos X tal que X pertenece a lo natural. Es tal que X es mayor a 5 y menor a 10. ¿Verdad? Eso también es comprensión o también notación simbólica. Es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Hubiera alguna pregunta por favor? Para ver los para ver los ejemplos. ¿Hubiste alguna pregunta? ¿Todo está quedando claro? Muy bien. Entonces, prosigamos. Ejemplos. Dice, completa los datos de la tabla con los ejemplos de conjuntos. Tenemos una pequeña tabla con algunos ejemplos. Vamos a ver en qué consiste. Debemos aquí mencionar los elementos por extensión. Por extensión. Muy fácil. Sandía, melocotón, zanahoria, tomate. Aquí ya estamos mencionando cada elemento de los conjuntos respectivos. Ya se están mencionando. Eso es extensión. En el siguiente ejemplo. Cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Nuevamente se están mencionando los elementos de un conjunto establecido. Y en el último caso. Cinco, siete, once, trece, diecisiete. Nuevamente se mencionan los elementos de un conjunto. A esto se le llama extensión. ¿De acuerdo? A esto se le llama extensión. Siempre que mencionemos un conjunto por extensión, hay que enumerar o mencionar todos sus elementos. Bien. Pasamos a lo que es la comprensión como tal. A ver. ¿En qué consiste la comprensión? La comprensión es este. Es mencionar las características que presentan estos elementos. Por ejemplo. Sandía, melocotón, zanahoria y tomate. Son nombres de alimentos con vitamina B. ¿De acuerdo? Son nombres de alimentos con vitamina B. Abajo. Cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Son múltiplos de dos. Siguiente. Cinco, siete, once, trece, diecisiete. Son números primos mayores que tres y menores que diecinueve. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Vamos a ver qué tan atentos estábamos del año pasado. ¿Qué es un número primo? Les doy un minuto para que piensen. Mateo, te escucho. Número que no se puede dividir. No, no es eso. No es. ¿Alguien más? ¿Qué es un número primo? A ver, recordemos, hagamos. Vamos a ver también números primos este año. A ver, quiero este. Pero quiero ver qué del año pasado que tanto recuerdan. Algo tiene. Dime, dime. Es lo opuesto. Es lo opuesto. ¿Opuesto a qué? A lo que dije. Tampoco, Mateo. ¿Ya? A ver. Número primo. ¿Alguien? Bien. A ver, chicos. A ver, vamos a tratar de entrar en contexto. Bien. Un número primo es aquel número que solo tiene dos divisores. El uno y el mismo número. Ese es un número primo. ¿Ya? Por favor, hay que tener presente algunos conceptos. ¿Ya? Y de igual manera lo vamos a volver a ver este año. Así que hay que tener presente eso, por favor. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora la notación simbólica. ¿En qué consiste la notación simbólica? A ver, veamos aquí. Dice, X tal que X es un alimento con vitamina B. Como pueden apreciar, la notación simbólica se parece bastante, bastante a la comprensión. De hecho, en algunos libros se considera que es lo mismo. ¿De acuerdo? Es más, yo en lo personal también lo trabajo como si fuera uno solo. Para no desviarnos tanto. El año pasado hemos trabajado así. ¿Ya? Así que se puede, se podemos, se puede decir que es básicamente lo mismo. Siguiente. B. X tal que X pertenece a los naturales y X es múltiplo de dos. Como pueden apreciar, todos estos números son múltiplos de dos. ¿De acuerdo? Y acá está su notación simbólica. Y por último, dice, X, conjunto C. X tal que X pertenece a los naturales. X es un número primo y X es mayor a tres y menor a diecinueve. Como pueden ver, la notación simbólica y la comprensión es muy similares. Ahora les pregunto, si son similares, ¿en qué se diferencian? A ver, observando se dan cuenta, ¿en qué se diferencia la comprensión de la notación simbólica? ¿En qué podemos, Mateo, te escucho? En que la notación simbólica tiene X tal que X y la comprensión no tiene X. Exacto, Mateo. La notación simbólica lleva símbolos. El X tal que X. Y no solamente X tal que X, sino también lleva el símbolo de pertenencia y también algunos otros. Este significa I y este significa mayor o menor, según el caso. Bien, esa es la notación simbólica. La notación simbólica incluye símbolos. La comprensión no. La comprensión simplemente es directo. ¿De acuerdo? Con eso, espero que quede claro para ver otros ejemplos. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, si todo está claro, yo les voy a preguntar sobre todos los que no están participando. Para saber, para asegurarme que estén comprendiendo, por favor. ¿Ya? Si no están entendiendo, por favor, hablen. Yo no voy, yo no voy a, yo no les voy a bajar puntos por eso ni nada. ¿Ya? Por favor. Veamos este segundo ejemplo. Dice, observa el gráfico y determina por extensión los conjuntos A y B. Tenemos aquí los conjuntos A y B. Bien. Ahora bien, me piden determinar por extensión. Conjunto A. ¿Qué elementos posee el conjunto A? Esto es fácil de hacer. Ya les he enseñado el año pasado. Debemos mencionar todos los elementos que estén dentro de A. No importa que se repitan con los de B. No importa. En este caso, ¿cuáles serán los elementos del conjunto A? Tenemos pimiento, pescado, almas. Y el último. Zanahoria. Exacto. Aquí están los elementos de dicho conjunto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de B? Léelo, por favor, este ítalo. Elemento conjunto B. Leche, zanahoria, tomate, sandía. Muy bien. Y sandía, claro. Primero, no importa que unos elementos se repiten en otros conjuntos o se ubiquen al medio. Ambos siguen siendo elementos, siguen siendo parte del conjunto en cuestión. ¿De acuerdo? No importa que se repita, no importa que choque, no importa eso. Lo importante es que sean parte del conjunto. Bien. Entonces, con esto tenemos, ya tenemos la teoría revisada con los ejemplos listos. Bien. Entonces, si no hay preguntas, por favor, vamos a pasar a las actividades. Yaret, ¿por qué has apagado tu cámara? No sé si sigues ahí, por favor, ¿me escuchas? No pueden apagar la cámara, chicos. Si tienen que apagar la cámara por algún motivo, pidan permiso, por favor. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a trabajar. Listos a trabajar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar estos conjuntos para completar el cuadro en cuestión. Bien. A ver, en algunos, en algunos casos ya viene, este, ya viene completo. Por ejemplo, en el conjunto A ya está por extensión y por comprensión. El conjunto B también lo está. Pero el conjunto C solo está por comprensión. Pero no está por extensión. Aquí me van a ayudar ustedes. Primero que nada, ¿cómo se lee este conjunto, el de aquí? Me responde, por favor, Yaret. ¿Cómo se lee este conjunto de aquí? El rojo que estoy marcando. Vamos, sin miedo. Tú puedes. Es fácil. Menos de diez. Ya, pero te falta algo, Yaret. De hecho, te falta bastante. ¿Cómo se lee todo esto, toda esta expresión? A ver, vamos, tú puedes. Es fácil. Vamos, sin miedo, tú puedes. Arriba hemos visto algunos ejemplos con este, con este tipo de ejercicio. En la parte anterior. Nada. A ver, Ítalo, ayúdale, Yare, por favor. ¿Cómo se lee esa expresión? ¿Cómo se lee toda esa expresión? Es que está en el que es X. Bien. ¿Qué más? Ese símbolo que parece una E, ¿qué significa? Abierto. No, 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 no. No me acuerdo. Gracias por la sinceridad. Tú, Mateo, ¿qué significa ese símbolo que parece una E? Significa que es menor o igual. No, 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 el símbolo que parece una letra E. ¿Qué significaba? No me acuerdo. ¿Qué pasó, chicos? Significa pertenece. X tal que X pertenece a los números naturales. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? X tal que X pertenece a los naturales. ¿Qué más? Tal que. Tal que. X. Tal que. Tal que X. Tal que X es mayor que 5 y menor a 10. Eso significa. ¿Ya? Este. Bueno, estamos haciendo las primeras. Este segundo día de clases. Quizás aún estamos un poco. Un poco. Este. Frescos todavía. Así que poco a poco iremos recordando. ¿Ya? Pero este ejercicio. Este. Esta expresión se lee así. X tal que X pertenece a los naturales. Tal que X es mayor a 5 y menor a 10. Y me ponen una condición. Es impar. Números impares mayores que 5 y menores que 10. Números impares mayores que 5 y menores que 10. 7. 7. ¿Qué más? 9. 9. ¿Algo más? No. Excelente. Hay nada más. Y aquí le agregamos sus llaves. Con mi teclado no me sale. No sé por qué. Listo. Recuerden que siempre de los elementos de un conjunto van a ir completos entre llaves. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Este lo hago yo. Este lo hago yo. Este es un poquito más complicado. Dice. Conjunto de 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cómo se determina esto por comprensión? Fácil. El x tal que x pertenece a los naturales. Tal que. Colocamos 8. Menor a x es mayor a 8. Y a su vez. Menor a qué número. No sería en este caso menor pero a 7 sería. 7. Y menor a qué número. Ayúdeme con el numerito que falta ahí. Del 13. ¿Qué le sigue? 14. 14. Claro. X es mayor a mayor a 7 y menor a 14. Así es como se representa simbólicamente este ejercicio. ¿Qué fue? Sí, Yared. ¿Alguna pregunta? Aquí se hace esto. Aquí se hace desde la F donde usted hizo. Aquí se hace la E y la F y la C. Así es, Yared. Así es. Así es. Así es. Así es. Así. 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 Así como he hecho esto de acá. Se hacen los demás también, Yared. Lo van a ir haciendo conmigo para ayudarles. ¿De acuerdo? Ven, chicos. Vamos a continuar. Aquí está quedando claro, por favor. Porque me lo veo un poco dudosos. ¿Ya? Porque si no, a ver, yo le voy a, después le voy a dejar una tarea para ustedes solitos y quiero ver qué tal lo están, qué tal lo pueden hacer si no. ¿Ya? Siguiente ejercicio. La letra E ya me viene por comprensión, pero no extensión. Este está fácil. Dice, X tal que X pertenece a lo natural, es tal que X es mayor a 7 y menor a 12. Números entre 7 y 12. Eso es fácil. 7, 8. El 7 no, el 7 no. El 7 no se considera. 8. 8. Muy bien. 8. 8. ¿Qué sigue? 9. Continúe. 10. 11. Nada más. 11. Eso es todo. Nada más. Aquí solamente nos piden los números comprendidos entre 7 y 12. ¿Ya? Aquí solamente nos piden trabajar los números, este, mencionar los números entre 7 y 12. No nos pone ninguna condición en especial, así que simplemente podemos agregar los números. ¿Bien? El de abajo también es, el de abajo también es fácil, solo que no lo parece. A ver, dice. F. Así es, Jared. X tal que X es una letra de la palabra cuaderno. ¿Qué tenemos que escribir aquí? ¿Qué tenemos que poner acá? Está súper fácil. Separar las letras. Exacto. ¿La letra de qué palabra? Paderno. Paderno. Muy bien. C, U, E, D, A. No, D, D. Un momento, por favor. Bueno, el orden no es obligatorio. Listo. Recuerden que los números, los elementos deben ir separados por comitas. Ya, por favor. Nunca olvidarse de eso. Y listo. Nada más. Esto estuvo más fácil, ¿verdad? ¿O hay algo que no haya quedado claro? Sí, claro. Muy, muy bien, Jared. Es el latito. Bien, bien, chicos. Vamos al último, el último caso de esta tabla para, para ver, para, para pasar a la siguiente actividad. Dice, primavera, verano, otoño, invierno. A ver, Ítalo, ¿cómo podemos expresar este conjunto en comprensión? Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, ¿qué es eso para empezar? Las estaciones del año. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos por comprensión, Ítalo? Separándolos. ¿Cómo, cómo? Separándolos. No, ya están separados aquí. Ya no, hay que hacerlo por comprensión. Lo que dijiste está correcto. Te falta una partecita nada más, Ítalo. X tal que X. Muy bien. ¿Qué más? Bien, bien, bien. Son las estaciones del año. Así es. Sin miedo, sin miedo. Nada más. Buen trabajo, Ítalo. Listo, chicos. Gracias a todos por su cooperación. Bien, como vieron, como vieron, no es difícil. Ya solamente que poco a poco vamos a ir recordando lo que hemos trabajado el año pasado. Y además que vamos a ir reforzando con algunos temas o actividades nuevos también. Eso sí, tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de esta primera parte, por favor? No. ¿No hay ninguna pregunta? Si no, yo pregunto, ¿ah? No. ¿Ah, no crees que pregunto, Yaret? No. ¿Por qué no? Tengo que, si me dicen que han entendido, tengo que, tengo que ver que hayan, tengo que asegurarme que hayan entendido. ¿Sí, Mateo? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? En la última respuesta que hemos hecho, después de ter X, X tal que X no hay N. Ah, nuestra letra, este, de pertenece, ¿esta de aquí? Sí, nuestra letra de pertenece. Ah, a ver. Eh, esa, esa letra de E que significa pertenece, que parece una E, se usa cuando se trabaja con números, porque acá dice, pertenece a N, pertenece a los naturales. Las estaciones del año no son números naturales, por lo tanto, no es necesario agregar eso. O sea, que se hace con los números y no con las estaciones. Así es. Así es, Mateo, así es. El, el, el símbolo de pertenencia es solamente, se aplica solamente a los números, no a las palabras, ¿ya? Bien, Mateo. Buena pregunta, Mateo, buena pregunta. Me parece que en tu casa están trabajando o, 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 afuera de tu casa, Mateo. En el quinto piso de mi casa. Ah, están trabajando. No sé, no, pero los dos. Ah, ya veo, ya. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Luciana, si estás ahí, por favor, no te veo en cámara, Luciana, tienes que estar ahí. Bien. Representa los siguientes conjuntos entre llaves y por medio del diagrama de Ben. ¿De acuerdo? Esta tarea, esta es una pequeña tarea aparte que lo vamos a hacer, este, en una pequeña hoja aparte. Bien, H dice, cuyos elementos son las vocales de la palabra estudio. Dice, entre llaves y por medio del diagrama de Ben. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, dice, representa los conjuntos entre llaves, vocales de la palabra estudio. Les agrego por aquí. H es igual a qué. Vocales de la palabra estudio. E, coma, perdón, U, coma, I, coma, O. Y esto va entre llaves. Así nada más. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice que lo represente en el diagrama de Ben. Ah, dice que lo hagas esto en tu cuaderno. Lo haré por acá para que tengan un ejemplo, ¿ya? En el diagrama de Ben, ¿cómo lo hago? Así. Dibujo un circulito, o puede ser un cuadrado también. Pongo las letras respectivas, E, U, I, O. Este es el conjunto H. Le pongo la letra H aquí. Y le jalo acá una rayita para identificar lo mejor. Y ahí está. Ya respondí la primera pregunta. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se va a hacer esto? O, de todas maneras, van a hacer un ejercicio más conmigo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? O, bueno, de todas maneras, vamos a hacer uno más conmigo solamente para salir de dudas. ¿Ya? Esta es la primera pregunta. Vamos a hacer la pregunta, la pregunta D, perdón. D, los elementos del conjunto D son las cinco primeras consonantes del alfabeto. ¿Cuáles son las consonantes del alfabeto? La primera, ¿cuál es la primera consonante del alfabeto? Ah. No, esa es vocal, esa es vocal. Quiero consonantes. ¿Cuál es la primera consonante del alfabeto? B. B. ¿Qué más? C. C. ¿Qué más? D. ¿Qué más? E. No, la letra E es vocal, me pide consonantes. F. F. La última. E. E. Excelente. Nada más. Así de fácil se hace. Listo. Ahora me pide que lo haga dentro del diagrama de B. Facilísimo. Simplemente dibujo un círculo. O el cuadrado, no sé, el elemento que fuera. Y aquí coloco los elementos. B. B. F. 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 No se olviden que el conjunto debe estar acompañado de la letra que corresponde. Es el conjunto K. Ahí. Y listo. ¿Se entendió lo que deben hacer en esta parte? Sí. Supongo que sí, ¿verdad? Para pasar a la siguiente parte. Bien. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al siguiente bloque de ejercicios. Y con esto ya casi estamos terminando. Bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver acá. Dice. Expresa por extensión los siguientes conjuntos. Bien. Acá sí. A ver. Acá los voy a ayudar yo en toda esta parte. Ya. Porque son. Es un poco. Es un poco complicado. Bien. Primero que nada. Hay que ver los números que dice. A ver. X tal que X. Acá tenemos una pequeña operación. Y nos piden los números comprendidos entre 10 y 12. El único número comprendido en ese rango es el número 11. Pero aún no hemos acabado. Tenemos que hacer la operación. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Jalen la pequeña flechita por acá. Mejor. Listo. Ahora bien. Sabemos que el único número que se ubica aquí al costa. Que en medio de 10 y 12 es el 11. Ahora hago la operación. Así. 3. Recuerden. Hay que repasar el valor de X. X vale 11. En este caso. Como el número está pegado a la letra. Eso indica multiplicación. Nunca se olviden de eso. 3 por 11. Menos 2. 3 por 11. ¿Cuánto es? 3. 3. 33 menos 2. 31. 31. Listo. El conjunto A. La pongo A. Es igual a qué. 31. 31. Nada más. Nada más. Listo. Eso sería todo. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poquito más complicado. Ya. Vamos a ver. A ver chicos. Escúchenme. Se cierra. A ver. Voy a tener. de grabación.